Blanca cuenta que su nieta cursaba la licenciatura de educación preescolar en el Instituto Morelos, supuestamente incorporada a la Educación Nacional de Maestros, la cual tiene localización, seguimiento y conectividad con todas las escuelas normales públicas del país o sus derivadas. Se dio cuenta que no tenía matrícula y se las quitaron porque la escuela incurrió en admitir alumnas con promedio de 6.57, donde la escuela tenía que pedir 8 de promedio que le exigía la norma de maestros. Dice que además les pedían una cantidad excesiva de útiles escolares y material didáctico, del cual no conocían destino. Su nieta debió abandonar la escuela, sin embargo el daño quedó sin reparo. Que me orienten si puedo denunciar y que se me devuelva, señorita yo sé que no se me va a devolver todo mi dinero, pero que se me devuelva algo porque yo con mi pensión como jubilada le pago la escuela a mi nieta y le pagué todo el material, todo. Con imágenes de Claudia Kiwa, a quien corresponda Yesenia Santiago. Gracias. Gracias.